¿Qué tal? Bueno, pues vengo con un pedido de Esther, me mandaste la foto de Blake o Blake Lively y bueno, es un recogido bastante romántico, entonces lo vamos a ver bien para cabellos de menos cantidad de cabello y luego en el maniquí de cabello largo pues para los que tenéis más cantidad de cabello, entonces primeramente lo que vamos a ir haciendo es ir bajando distintas zonas y vamos a trabajar unas trenzas, porque es un peinado así como muy despeinado, entonces yo en ese caso de peinado lo que hago son trenzas, entonces si tenemos poca cantidad de cabello, como luego vamos a poner un poco de postizo, pues vamos a coger unos mechones así como si fuera otra parte de abajo dividida en dos. Lo que vamos a hacer es trenzas, ya visteis un peinado así también para dar volumen con trenzas, entonces en este caso como estamos trabajando en un cabello, o sea en una melena de poca cantidad, lo que hago es cardar y vamos a ir haciendo las trenzas, porque es un peinado como muy despeinado y lo que vamos a hacer es dejar bien abierto, aunque luego la zona de la punta pero la trenza que sea como abierta, para que luego nos quede como más deshecha, veis que sin apretar fuerte, esto lo dividimos también en tres y vamos a ir así trabajando, como habéis visto en la foto, la zona frontal la lleva entera lisa, luego si vosotras tenéis el cabello rizado, pues lo podéis hacer también en rizado, no tenéis por qué alisaros el cabello, sino manteniendo vuestro rizo, también quedaría muy bonito. Lo vamos abriendo así, para que esto luego nos vaya cogiendo más cantidad de volumen, entonces al tener poca cantidad de cabello, si hacemos las trenzas también muy pequeñas, lo que nos puede pasar es que luego no coja tanto volumen, entonces es preferible que cojáis trenzas más, hagáis trenzas más gorditas, para que así os pueda al cardar os coja más volumen, y vamos a ir haciendo así, toda esta siguiente fila que hemos bajado, vamos cardando, y luego cardaréis más o menos dependiendo del volumen que queráis darle. Una vez que ya tenemos toda la parte de atrás hecha, pasamos a esta zona frontal, ella lleva todo esto hacia atrás, no lleva nada de volumen, aquí lleva como un mechoncito así suelto, entonces le podemos dejar uno a cada lado, si lo queréis todo hacia atrás, hacia atrás, si queréis con raya, vosotros podéis ponerle raya, entonces lo que si lleva es una trenza que le bordea aquí, entonces, por ejemplo, vamos a coger de aquí, luego dependerá de la largura que tengáis, entonces vamos a hacer, vamos a subirla así hacia arriba, ya que esta trenza luego va a ir hacia, hacia el otro lado, entonces ya lo vamos a hacer en ese sentido, como veis aquí tengo poca cantidad de pelo, pues la trenza queda finita, ella lleva una trenza más gordita, entonces por ejemplo vamos a coger, estos son un par de mechones que vamos a soltar ahí adelante, eso luego ya a vuestro gusto, este por ejemplo va a ir hacia atrás, así que yo ya lo pongo hacia atrás, como vamos a hacer una trenza, pues lo divido en tres, voy a caldar un poco la zona media, ya que esto se va a ver y eso va a ser en liso, eso no lo voy a caldar, y entonces ya hago la trenza con ello, cogemos esto que nos viene de aquí, incluso podemos caldar así todo el mechón por encima, dividir en tres, y hacer la trenza, y así vamos a ir haciendo lo que nos queda, esto es el mechón que veis suelto, entonces esto lo podemos hacer entero, o lo podéis hacer por ejemplo en dos zonas, lo divido en tres, y hacemos la trenza, bueno pues bien podríamos empezar haciendo la parte de atrás como ir haciendo la parte de adelante, entonces yo primero lo que voy a organizar es las dos cintas que lleva ella, y voy a colocar la trenzita esta que había hecho para colocar al lado de una de las cintas, entonces, yo no tengo como lo que tiene ella, pero bueno he hecho con lana un par de tiras así parecidas, entonces una la lleva, según están aquí los dos mechones, aquí al principio, entonces retiro todo el pelo así hacia atrás, y lo que hago es atarlo en la nuca, a veces suele ser mejor colocar primero este tipo de cosas, porque así luego simplemente es colocar la parte de atrás, un poquito más atrás, le coloco el otro, entonces, ahora este que tengo aquí, que es la trenza, que ella la lleva más gordita, se la coloco aquí al lado de la cinta, y por ejemplo, este mechón lo voy a meter por esta trenza de aquí, para que no se vea, y ahí le voy a colocar una horquilla, y si con esto tenéis poca cantidad de cabello, y que esto os va a quedar como poca cosa aquí, y lo queréis más voluminoso, pues por ejemplo, podéis coger los donuts que venden, que hay de distintos tonos, y coger, abrir en la zona central, y por ejemplo, colocar esto primero aquí de base, yo por ejemplo, tengo así mechones, claro, yo tengo, no todas tenéis por qué tener, estos son, vienen así agarrados, como coletas, es pelo artificial, pero bueno, podéis hacer con ellos lo que queráis, entonces tengo una trenza de dos cabos, y la trenza de tres normal, y lo que se puede hacer, por ejemplo, es colocarlos aquí en medio, hombre, si tenéis algo así de cabello, va a ser mejor, sobre todo si es de tono parecido al vuestro, porque lo que tiene el donuts, es que hay que cubrirlo luego muy bien, vale, aquí va otro, y si os parece poco, podéis coger otro cacho más, y ponerlo, aquí enganchado al lado, para que nos dé más volumen, le vamos a poner el donuts, que igual me equivoco, pero igual es lo que mejor podéis encontrar, más barato os puede salir, entonces este, ya está aquí sujeto, y entonces simplemente es trabajar ahora, las trenzas, las trenzas, ir colocándolas, dándole, en este caso yo lo que voy a hacer es darle un poco ese aspecto así, cuadrado que lleva, ella en la foto, entonces, para ello, empiezo por esta, y esta por ejemplo se la voy a subir así, y así, y así ya me va a ir cogiendo, esa forma cuadrada que estoy buscando, que no os gusta la forma cuadrada, y simplemente lo queréis aquí, pues no tenéis que ir buscando ese, pero bueno, a mí como es lo que me han pedido, yo lo hago, podemos ir abriéndola así, para que nos coja como más, cuerpo y más despeinado, y vamos a ir colocándola, y lo bueno de los cardaos es eso, que en las horquillas, es más fácil sujetar, porque tenemos el cardao, y nos va a aguantar la horquilla más, más tiempo, vamos que va a ser difícil que se nos caiga la horquilla, estas dos por ejemplo, las he subido hacia aquí, esta hacia ese lado, esta hacia este lado, ahora, con estas trenzas, lo que voy a ir es, tapando los dos rabitos de estos, y la parte superior del donut, y le paso al otro lado, y lo sujeto, lo bueno que tiene esto, que podemos clavar la horquilla en el donut, otra opción muy buena, cogemos una trenza del otro lado, la vamos abriendo, y lo pasamos hacia el otro lado del donut, cogemos esta otra del otro lado, la vamos abriendo así, y vamos tapándolo, por ejemplo, ahora cogemos esta zona de aquí, meto la goma hacia adentro, para que no se vea, por ejemplo, la engancho ahí, cojo una invisible, y al tener el donut abajo, me va a permitir sujetarle, cojo este de aquí, lo mismo, esto de la goma lo meto hacia adentro, y ahora ya solo nos queda, el lateral, y es ir buscándole huecos, podemos abrir así un poquito más la trenza, metemos esto hacia adentro, que no queremos que se vea, y lo colocamos así, por ejemplo, meto la goma hacia adentro, y se lo voy a colocar por aquí arriba, y esta, por ejemplo, la abrimos por aquí así, metemos la goma hacia adentro, y lo metemos por aquí, y entonces ya tenemos aquí, todo el despeinado, esa forma cuadrada que lleva ella, con los dos mechones sueltos, entonces este sería para cabello más corto, o menos cantidad de cabello, y ahora pasamos con el de cabello largo,